El espacio sideral muchas veces incluye todos los barrios del mundo. El espacio sideral no son nada más que naves y planetas y seres muy peludos. Muchas veces, si nosotros logramos avanzar con nuestro Super Zoom, hasta los barrios, llegamos a la Argentina, a Buenos Aires, a la capital, y a esos pequeños monoblocks en los que vive ese genio único, Andy Semeri. Yo perreo sola. Esta milanesa está sola acá, que nadie va a comer. Hola, Andy. Que no sobra la plata así. Ya estamos re dulce, ¿no? Ya estamos pa' tirar la comida al techo. No, Andy es la milanesa de Milo, comió la mitad, era muy grande. ¿Y vos por qué no te comí la milanesa entera? Porque... ¿Por qué? Y... Porque no tenía más hambre y quería comer caramelos. ¡Ay! Además se le acaba el hambre ante la comida. Pero... Porque era muy grande. Para mí en mi vida. Era muy grande. Es guardarlo, lo guardo acá en el... Lo guardo, mira, la milanesa está lleno de bolsillo. No, pero el bolsillo no. ¡Ay, caro santo! Que no, manzana, que no. Más chula, que no. Después me agarra en el colectivo cuando me doy cuenta, me acuerdo, así siento un bultito en la ropa y digo, ¡Ay, la milanesa! Y me la como así a las 4 o 5 de la tarde. Yo puedo. Andy, ¿por qué no esperás que le pongamos un papel de film? Y una vez, el otro día, encontré en una campera un turrón de Navidad. No. ¿Abierto? Le comí el turrón de Navidad abierto con un mordiquito que le faltaba, que me acuerdo que le di a la machinanato porque le bajó el azúcar. Con la milonga. Yo en eso te respeto y te sigo porque todavía tengo pan dulce de Navidad. No, pero pará, pero cerrados. Cerrados. No, pero si está abierto, está cerrado tu pan dulce. El turrón abierto te rompe los dientes. Sí. Oh, no, ¿vos tenés dientes fuertes? No, pero me le senté arriba. ¿Cómo, para calentarlo, para el colectivo? Para hacerlo, claro, lo entibió un poquito en el colectivo. ¿Y sirvió? Y sirvió, claro, te le sentás arriba y lo empollás. Nunca empollaste un turrón. No. Hay que tocar calle, por Dios. Nunca escuché. Esto es muy común empollar un turrón, te le sentás arriba y se pone todo, se pone calentito de nuevo. ¿Sí sabes con qué hago eso? ¿Con qué? No, 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 no. ¡De lo más cabeza que yo he visto en material, hijo de famoso! Nunca, nunca vimos algo así. Es una frase grande. Con el rimel para las pestañas. Sí, contame, a ver. Con el tiempo se pone duro. Se parece, vos sabés. Siempre tuvimos plata para rimel. ¿Te lo metes en la chucada? No. Claro. Pero te va a infectar. No, pero no adentro, adentro. Estás sentado, si estás en el colectivo un rato Te pones el rimel abajo Y lo calentás Y es mi teoría, no está tan chequeada Y está hablando un poco Y te podés pintar las pestañas Mirá, cómo sabe, como la mula La amiga de Marcella Nato, ella traía cosas de afuera ¿Y? Ahí, ahí No, traía cosas de afuera No, no, nada que ver Ha traído seis iPhone ¿Seis iPhone adentro del cuerpo? Seis iPhone adentro del cuerpo, así como la ve No, no, qué impresión Con caja, no, no Sí, con caja Con caja, no Qué fuerte Con caja, traía la mula Ella ha llevado cosas que no podés creer Y no la agarraron La pelota del Mundial se trajo La pelota del Mundial Claro, ella jugó de Argentina Argentina a la final del Mundial, viste En Brasil, la Argentina ¿Con quién había jugado la final? Ya reprimí todo con Alemania Y bueno, le tiraron un tirazo Así que hizo Schwarzteiger Que engancha por derecha Que se abre justo el espacio Y que dispara Y la pelota se desvía un poquito para arriba Y ahí lo agarró la mula Y dijo Yo esta me la guardo Y yo Adentro Desapareció Es del tamaño de un bebé Una pelota Y por eso Pero ella tuvo bebé Tuvo un montón ¿Cuántos bebés? Tuvo como catorce El último Caminando Hay un músculo Hay un músculo Claro, entra Ay, qué impresión Claro El último lo tuvo mientras Ella estaba en el gimnasio Nunca se dio cuenta Ah, pero y cómo fue De pronto se escuchó un llanto Ella estaba con los auriculares Viste, escuchando Don Omar Que escucha siempre Don Omar Don Omar Está bueno, Don Omar Y bueno Y lo tuvo el bebé así No se dio cuenta nunca Se escuchó un llanto Esto Estaba escuchando esto Dios mío Qué ganas de meter carra loca Que hoy es viernes Estás contento Que es viernes, Andy Estoy muy contento Hoy me encantan Tenés un fin de por delante Tengo muy agitado Pero muy agitado Con mucho show En los bomberos de Talar En Luna Asquerosa Yo iba a los bomberos de Talar Pero escúchame En Luna Asquerosa Luna Asquerosa En Luna Asquerosa Hacemos show este fin de semana Perdón, perdón Luna Asquerosa Sí En que parezca un accidente Eso era un programa que hacía Ah, sí, había un programa de él también Pero no entiendo No hay fiestas Luna Asquerosa ¿No hay fiestas O son fiestas clandestinas? ¿Qué? ¿Son fiestas clandestinas? ¿Quién las fiestas? Ay, la gente que hace las fiestas clandestinas Qué horror Ah, ves Eso nosotros queremos decir acá Que tenemos que ser más Amorosos A ver, a ver Y más responsable Con lo que es el prójimo Sí Y nosotros llamamos acá A que todos se queden en su casa Sí, claro Menos No, no, todos Todos, todos, todos Acaba de decir que mañana tenés show No, mañana dijiste que tenés show Si alguien quiera acercarse a Luna Asquerosa Mañana a 16 horas Vamos a estar presentando No, no, no Con todo el show de la Caracuil Luna Asquerosa Es legal Si alguna vez viste un enano volar Mañana el día Andy, ¿eso es legal? Porque pitufo mañana lo tiramos hasta Zárate No me estás contestando ¿Es legal? ¿Es legal? El legal ¿Eh? ¿Eh? El legal ¿Es legal? El legal Es una fiesta legal ¿Está autorizada esa fiesta? Este lo dice en portugués No Estar está No, 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 no No es lo importante eso Lo que nos pasa a la realidad No se puede negar Y las cosas que nos pasan Nos pasan Sí, sí El COVID Estás hablando de COVID Y lo mejor es afrontar Pero con fiestas no Es lo que yo digo Maravilloso Cammy Cammy Maravilloso Estás radiante Me encanta el corte ese Marrolinga Más Samantha Farhat Que me pite hoy Andy Decíle a Zerini Que te devuelva el efectivo Seguimos Andy ¿Qué? No te entiendo Si son a favor tus comentarios Que sea divino, divino Ah, gracias Sí ¿Hoy tenemos juego? Te saca cinco años de encima Ay, qué bueno Muy Susana Romero Cinco de salud te saca Y te pone cinco de escabio No entiendo, Zafa Gracias Es como que me quiero Este corte está buenísimo ¿Sabes con qué va bien ese corte? ¿Con qué? Con un topsito Sí Una calza negra Unas polainas Y una topper blanca Con la chapita de la Pessy Con la chapita de la Pessy En los cordones Así, ¿sabes qué? Se ve que te criaste conmigo, ¿o no? Rolinga Como hecha sola Me vio sin cariño Con la chapita de la Pessy Si me vio vestida así Escúchame Hoy tenemos juegos farandulímpicos Hoy tenemos los juegos farandulímpicos A ver cuánto sabés de las farándulas vos Hoy vamos a estar sorteando Una remera Con la cara de Leo Pecoraro Me muero Vamos a ver el teléfono Para que se noten Uy, subile, subile Que este me va a comer Ay, a venir Son unos que yo me comía Que era de que bailaba tan maluco belleza Yo iba ahí Sí, sí Vos también También ibas ahí Sí, fue toda la grasada, grasada Y yo iba de la metrópolis a la maluco belleza A metrópolis también A metrópolis fuimos A metrópolis fuimos, bueno A metrópolis sí Yo de lo más grande Yo agarro ella Sí, sí, sí Bien, en flores sí Ahí sí Ni un hijo de famoso nunca fue Es el chino Ni lo conoce No quería casarme con ese hijo de famoso Quería otra cosa Quería algo especial Y yo en esa época iba a Sunset O sea, tenía unos hijos más cabezados Pero había VIP Yo bailando con Mauro Martín Y esto bailando en la metrópolis con Pablo Orescano Sí, sí Pero vos estás un poco mejor Había VIP Había VIP ¿Eh? Había VIP en esos lugares ¿Para qué? Nos queríamos juntar con la gente ¿Qué VIP? Ah Claro, no querés ir al VIP Está el BPP Está el BPP ahí Que es Very Pobre People Bueno, vamos a Podemos dar el teléfono antes de que arranques Para que se anoten Para que se anoten en el juego Los juegos farandulímpicos A ver quién es Mara Farandulero Se llevan una remera con la cara de Lío Pecoraro Ay, me muero con ese regalo En realidad lo estoy prometiendo que todavía no lo cerré Pero ya lo voy a estar cerrando hoy Ah, ni siquiera cerraste el premio Ay, no pasa nada Esto es televisión No, es radio Eso es radio Bueno 11-6404-101-5 Se pueden ir anotando y juegan con Andy hoy Por un premio que, bueno, en un rato confirmamos Tienen que mandar la palabra juego No, ninguna tonta Ah Entonces decilo vos Ninguna tonta No, decís mandenco 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 Ay, Dios Manden la frase Manden la frase Ninguna tonta Ninguna tonta Al 11-6404-101-5 Ahí está, ahora sí Ahí está, ahora sí Adelante vos Adelante vos Ya está, Andy Basta Ay, perdón Es que no tengo tanta la práctica yo tampoco Querida Bueno, por eso Yo estaba carteriando cuando iba a Telefe ¿Cuándo fue eso? ¿El año pasado? No Que el año pasado ojalá Este no piso a Telefe hace 15 años Ah, ¿cuándo es? Por el pavón Ah, vos porque iba al de Al de los sanos Este va al viejo edificio A pavón A pavón A casa de Telefe Parece Shumanji Viste cuando vuelve el pendejo Vuelve de la selva Todo viejo Y no hay nada Va a la fábrica del padre Y no hay nada Lo sé Lo sé porque Porque se estrenó la semana pasada Esa peli hermosa De los animales y del juego No, no Impresionante Es del año del pleno Es de los 90 Shumanji Es vieja No, no, no Yo te hablo Ay, querida Este debe ser Remake Este es el Remake ¿De qué hable? Ah, Remake Que lo que hace es ¿Qué? El chico juega a un juego de mesa Y se escucha Mira el niño como la conoce Ah, te gusta, ¿no? Y entran Y lo absorbe el juego Sí, pero se acuerda todo Así suena Sí Andy, es una película vieja Así le suena el corazón a Marchela ¿Cuánto se pasa cuando Cuando le da dos montoncitos de más? Andy, es una película de los 90 Yo era chica cuando la vi Ahora hay igual Hace poco se hizo una ¿Se hizo una Remake? No, no Robin Williams está muerto No se hizo ninguna Remake Nada Sí, se hizo una Remake ¿En serio? Sí, se hizo una nueva Pero Que no, no está tan buena Andy habla de la De la otra Vos estás hablando de la primera La verdadera Con Robin Williams Y sí Y después entrenaron Pijumanji ¿Qué? Que es la versión Conográfica Ah, ah La versión hot La versión hot Que te muestran Todo lo que pasó en la selva Que él se volteó una pantera Ah ¿Y eso en el mismo cine? Se volteó una pantera Y los tambores Los tocan todos Con los huevos No, eso lo pasan en Rosa Cinema En Rosa Cinema la noche, sí Ay, qué suerte Rosa Cinema la de enfrente No, es la otra No, 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 es la oficial Ella Es la oficial, la única La verdad La otra le prendimos fuego a todos Ya se fue Susana, sí No No, no duró nada Pero igual ella está bien 35% nada más Le quedó sin quemar Vamos a los piciantes Luchano cirujano estético de perros La moda llegó a nuestros canes Y la verdad Muchas veces No nos gustan nuestros perretes Capaz tiene el hocico muy largo Orejas feas O la piel sin onda Olvidate Luchano cirujano estético de perros Te lo cambia por completo Trae tu perro blanco Y te lo devolvemos dálmata Trae tu perro callejero Y te lo estiramos Hasta que pareja una salchicha de raza Con algunos problemitas para caminar Trae a tu bobo Si es muy grande Y te lo acordamos Trae a tu pitbull Y le enseñamos a atacar ladrones En vez de atacar niños Luchano hace su magia Con sus tijeras afiladas Puede modificar a cualquier perrito Luchano quiero recordarle siempre Que todos los perros van al cielo Y como decía tu Sam Puede fallar Gracias Luchano Gracias cirujano estético de perro Magia es lo que hace Nosotros le queríamos regalar un coballo A la Marcina Nato Para el cumpleaños Y no conseguimos caro Como él solo ¿Viste? Entonces agarramos una rata Se la mandamos a Luchano Con un ratoquecito en la cola Y le cortó un poco los ciguitos así Quedó un coballito divino Divino Que igual nos cicatrizó Y a los dos días pereció ¿Cuánto vale la espectacular casa de campo que compraron la china Suárez y Benjamín Vicuña en Pilar? Ay compraron casa de campo Tanta Me gusta esto Me gusta que no tengan vida propia Que no tengan vida privada ¿Entendés? Que sabemos todo Me gusta saber todo Cuanto va a estar tenco en la comida El único que no han podido comprar Todo Que sé nada Que no sé nada Si tenés amigo o no tenés amigo Te peleaste con tu novio Le ha cagado a tu mujer o no le ha cagado a tu mujer Todo quiero saber Quiero estar adentro de tu vida Benjamín Vicuña Adentro de la vida Benjamín Vicuña Quiero estar ¿Te podés calmar y contar la noticia? Esta cosa me emociona esto Uy 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 Pero no es tan importante Lo que vos sentís cuando te servís un vasito ahí Pero Cuando se duerme Te descorchá la primera Ahí es que vos Esto siento yo ¿Entendés? Es verdad bueno Son distintas emociones Tierra Cuando la birrita está vestida de novia Ah que linda vestida de novia Está toda blanca Está toda blanquita la birrita Está vestida de novia Es balaltar querido Balaltar ¿Qué quiere decir cuando estás frappé? Es frappé No porque está blanca por fuera Cuando la congelás Claro La espuma dice el otro Ay Volve a entrenar querido No volveas No es un poco borracho Que es Un poco borracho Volve a encenar Ya que diga yo soy del ferné Como ¿Qué clase de persona tiene un escabio en la vida? Si es un mundo de emociones Todo Tómate todo Todo Yo soy del ferné Yo soy del Que era re loco La mansión está ubicada en zona norte Ay No, no la cara Tienes Yo nunca fui a zona norte ¿Cómo no? ¿No? Nunca ¿Nunca fuiste hasta Pilar por ejemplo? A Pilar no 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 puede No tienes acceso No te voy a hacer eso Pero pues tienen colectivo Bueno Pacheco Sí, los bomberos de Pacheco Hago espectáculo Bueno, zona norte Sí, pero no parece Que me perdonen la gente de Pacheco Pero no parece en zona norte Sí, que no Las palmeras que tienen palmeras En el medio de la calle ¿Sabes cuánto lugar tiene esto para pasear el culo de Vicuña? Siete hectáreas ¿Siete hectáreas? Exageradito todo Sí Y su valor aproximado es de más de un millón de dólares ¡Ay! ¡Andy! ¡Saca la plata! Yo no entiendo de dónde sacan la guita Yo no entiendo Porque hicieron ocho novelas Tampoco es para tantas No, pero Benjamín es de una familia muy adinerada en Chile Sí, pero la familia no te va a regalar un palo, vieja Un palo verde ¿Qué tiene? Benjamín y la china Suárez Tienen para comprar así Tuki Sí Ahí tenés Y Jay-Z Bueno, ahí tenés nuestra realeza Ahora Vos, Andy, un millón de dólares La compro Ay, me compro ¿Sabés que me compro yo todo el Uruguay? No, no, tampoco No, vale un poquito más Al Pepe Mujica voy y le digo No está más Te compro viejo El viejo porrero Tomás Te compro el Uruguay así entero Al Pepe Mujica le compro No, no, pero no Te le amo a Pepe No está más No está más Un millón de dólares no sale todo Uruguay Porque encima el Pepe Yo le amo porque él antes era anarquista Que son los que hacen las cosas así en el circo O los anarquistas No, esos son los malabaristas No, esos son malabaristas Malabarista anarquista ese O sea, Pepe Mujica es un anarquista malabarista Era de circo él porque él era de la anarquista No es más presidente de Uruguay, le aviso No, y nunca fue malabarista Que sepamos ¿Y qué anarquista? Tampoco anarquista ¿Fue anarquista? No ¿Qué te está diciendo, Andy? Él contó que había sido anarquista Yo pensé que era una cosa del circo No, 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 no sabemos No sabemos Pero ¿dónde compraste tú Uruguay con un millón de dólares, Andy? Bueno, la mitad Barrida Oye, ¿qué pasó, Superman? Escándalo, nena ¿Qué pasó? Estallaron ¿Estallaron? Estallaron las redes Letal crítica de Rodrigo Lusich A Ximena Varón Tralanza su nueva canción ¿Por qué? Dijo, ¿quién es la que canta? Dijo, Adrián Payares Que es más bueno que el pan Yo lo requiero, Payares Yo a Adrián Payares Lo tengo en la cara de la Virgen Te cuento mostré mi tatuaje de la Virgen ¡Qué lindo salió! ¡Hace la Virgen con la cara de Payares! Y mira esto Como yo tengo también a este Lío Pecoraro Que es Freddie Mercury Cantando así ¿Con la cara? En el Live 8 Sí Cantando pero con la cara de Lío Pecoraro ¡Ay, qué hermoso hacer ese mix! No se me hubiera ocurrido Maravilloso A nadie se le ocurrió No ¿Te mostré la roca salvo Terminator? No Mira ¡Qué fuerte! En la moto, en la moto Dios santo Los tachajes que tienen Es Freddie Neger Pero con la cara de roca salvo Porque son parecidos ¡Qué fuerte! No, no, ese mix ¡Qué lindo! No, son muy lindas tus tatuajes Son originales Gracias Un poco grandes Un poco grandes ¿Quién es la que canta? Disparó Disparó Adrián Payares Trae a ver algunas imágenes de videoclip De la nueva canción de Barón Sí Pongamos un poquito de la tonta De la cobra Porque es otra mujer la que canta Es otra voz Siento Que Jimena Barone Es un auténtico producto de marketing Ah, está dudando de su capacidad para cantar Todo Todo Es falso Nah Eso dijo ¿Lucich? A mí me dice esto Lucich Y yo de las dos paletas le hago, ¿sabes qué? Le saco las dos paletas y se las meto el elopi ¡No! Es otra voz Siento que Jimena Barone Es un producto del marketing No Estás diciendo que no canta Son mini, mini y vanili Todo es falso No La voz es falsa ¿Lo tienes chequeado? La ropa es falsa ¿Cómo es ropa? Lo que dice es falso Pero Es un producto de marketing absoluto Ella todo el tiempo está marketineando Bueno, eso sí, pero Entonces un día canta con una máquina Otro día canta otra voz No sé cuándo es ella Dijo No tiene sentido ¿Lo tiene chequeado esto? Sí, lo que no entiendo es si lo dijo Lucich O lo dijo Adrián Passare Porque Están los dos en la noticia Pero uno de los dos fue Lapidario con ella Tenías que investigarlo antes ¿Crees que es ella o no es ella? Sí, canta ella ¿Cómo que no? Se cantó en vivo Acá apareció otra voz Perdóname Poné la tonta ahora No tocará los instrumentos Pero canta ella ¿Esto qué es? Milo La tonta ¿Este es la tonta? Sí Poné la cobra La cobra Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste No, es la misma Canta igual No, esta es más aguda La más Jimena Varón Pero también puede poner un tono más agudo Ay, escuchalo a este Si Jimena Varón una estrella va a salir al aire Imponible ¿La podés llamar, Andy? O dejar un mensaje seguro Si no, que le deje un mensaje ¿Te damos el teléfono y la llamás? Ay, pasate, vaguinate Si me va a atender la Jimena Varón Debe tener su propio barrio Baronia Se debe llamar Toda llena de chongo Y ella va eligiendo así A ver a quién se coge hoy No, no, no Barrida El insólito precio de los conjuntos deportivos Que vende la China Suárez Otra noticia de la China Impresionante La China siempre tiene que pasar por nuestra economía Porque él persigue a Benjamín Él persigue a Vicuña y a la China No, está bien Pero hay noticias de mucha gente ¿De Andy otra vez? Adentro de la vida de Benjamín Querota Pero podías elegir otro ¿Otro qué? Otra noticia De otro famoso Yo elegí vos A ver, dale, tira vos No Dígame Dígame Pero es tu sección No sé, es tu sección Es tú Dígame No, no, ya está Trajiste eso Pero repetís China Suárez, China Suárez Es raro Podías elegir a otro A mí me parece que si hay dos noticias En la misma familia Es mejor porque reforzamos ¿Qué reforzamos? Mi cosa que yo aprendí En la facultad de Gómez Rinaldi Ah, te dice que elija En la Gómez Rinaldi High School Musical ¿Te dice que elija del mismo famoso dos? Y si podemos, sí Porque se habla más de ello No, no tiene sentido la explicación ¿Vos tenés una universidad? La Tamara Petit Nato High School Musical No, no No tenés En cambio yo sí conozco a Gómez Rinaldi High School Musical ¿Pero es de Gómez Rinaldi o no? ¿Eres de Gómez Rinaldi o no? Sí, porque es música La verdad que no Es musical No, porque en inglés se le dice a la universidad Se le dice High School Musical Ah, no, creo que no No, cuando es una escuela que tiene música No, acá no es Ay, pero música de inglés no es de música Ay, qué ignorante como el solo Bueno, es de universidad La palabra musical Un top deportivo negro liso Negro liso como el que yo me comía 4.180 pesos Un top negro liso No es tan caro igual ¿Cómo no es tan caro? Carísimo Adivinemos, adivinemos ¿Cuánto es que es un...? Nada más fácil que robarse un top Además, porque te pone así tuqui A mí me gusta porque estos tops de las casas de acá de Palermo Yo siempre que salgo acá voy a la de la quina de acá y le robo Porque me queda... Ay, qué roba A mí acá en la pierna me queda un top me queda en la gamba Y te lo pones ahí Claro, sí, sí 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 Claro, sí Ay, qué lindo Y después me pongo el pantalón arriba y salgo todo cargado Bueno, ¿cuánto sí que vale? 5.000 pesos, digo yo No, una calza debe estar 10.000 pesos ¿Cuánto está? ¿Qué es esto? Legging 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 ¿Qué? Calzas Calzas ¿Por qué no pone calza, forro? Porque en inglés es leggings Una calza 5.770 pesos Me la pegué Carísimo Ah, no, el top dije 5.000 pesos Un enterizo 7.900 pesos ¿Pero qué marca es? Más que el alquiler Qué barato Marca la China Suárez China Suárez de Sports No, pero debe ser alguna marca o no En el cost El precio De los conjuntos El que vende la China Suárez Ah, no sabe la marca, bueno Un conjunto Sí, China Suárez Sports Un conjuntito ¿Sabes cuánto vale? Cuán 14.530 pesos ¿Conjuntito de qué? ¿Por qué los 30? Dependiendo del modelo El top 3.900 Y la calza 5.190 Ya cambiamos La misma noticia O la misma prenda Pero con otros precios Para confundir Bueno, pero el tema es que son caros Esto es muy elevado el precio Sí Para mí un conjuntito 14.000 pesos Me parece una exageración Yo con eso me voy a Miami De vacaciones No, no, no Si yo llego a tener 14.000 No te vas a Miami Le compro el pase al viejo este Que me cuente el chiste Toda la tarde Pero Andy no Bueno, eso tal vez sí Le pago el evento al viejo Así que me hable toda la noche Eso puede ser Que con eso lo compres Pero Miami no llegas con 14.000 No, no llegas ni en pedo No, no, no Bueno, en un ratito Vengo para los juegos Farando Olimpí Ah, que sí Ya, me voy Me voy a preparar esto Anda pues Me voy a preparar eso Y se van a mirar en Instagram ¿Cómo?